¡Vamos, mamá y papá! ¡Voy al baile! Espera un segundo, jovencita. Déjame ver lo que traes puesto. Oscar, ¿no le has avergonzado lo suficiente? ¡Ay, no! Apenas estoy empezando. Nuestra niña se está convirtiendo en una señorita. ¡Lista! ¡Te lo dije, Penny! ¡Nada de citas antes de casarte! ¡Mamá! ¡Por favor, deténlo! ¿Qué hace mi nieta vestida de Darth Vader? ¡Para alejar a los hombres como lo hiciste en las cruzadas! ¡Muchas gracias, abuela! ¡Me estoy convirtiendo en una mujer! Penny terminará viviendo aquí para siempre, como Bobby y tú, mamá. Silencio, muchacho, o te haré daño. ¿Y qué crees que estás haciendo ahora? ¡Papá, a la vista! Si crees que bailarás con un niño vestida como... ¿Como una niña? No eres pariente de Oscar Brown, ¿o sí? ¡Miente, corazón! ¡Sí, es mi papi! ¡No puede ser! Los hermanos tenemos que apoyarnos. ¡Qué hermano tan raro! ¡Un hermano a cargo! ¡Tatá! ¡Eres mi esposo! ¡Qué onda, papazote! ¡Qué gusto verte! ¡Deberías ver el mundo a través de los ojos de Penny! ¡Baila, papi! ¡Papá, papi! ¡Papá, papi! ¡Tago en mundo! ¡Eso, pequeña! ¡Oscar! ¡Penny Pro, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sister! ¡Es tu taco, es tu oportunidad de hacer lo que sea! ¡Eso que quieras, solo sabes que puedes! ¡Suga, mamá, por una vez! ¿Podrías estar de mi lado? ¡Ni ahora! ¡Eso, mamá, no! ¡Ni nunca! ¡Ni nunca!